En la lluvia de un primer, hasta por una vez A la lluvia de un primer, que es mi que te acabe Con la lluvia de un sol, soy como el jugador Con la lluvia de un primer, como un primer Y cantó, y cantó, y me quedó en el bar En la lluvia de un primer, y me quedó en el día con la lluvia Y cantó, y cantó, y me quedó en el bar Y cantó, y cantó, y me quedó en el bar En la lluvia de un primer, y cantó, y cantó Y cantó, y cantó, y cantó, y me quedó en el bar Y cantó, y me quedó en el bar Y cantó, y cantó, y cantó, y cantó, y cantó Y cantó, y cantó, y cantó, y me quedó en el bar Y cantó, y cantó, y me quedó en el bar ¡Gracias por ver el video!